Hay gente buena todavía. Vamos a dar una recompensa, señor, porque sinceramente me dolió hasta la panza el saber que había perdido la bolsa. Hola amigos, el día de ayer el solitario primo de Marquitos Toys. Por si ustedes no lo conocen, él también es el mejor amigo de Ana Gastelum. A veces se van de compras. Él fue de viaje con el KC y Ana Gastelum cuando fueron a Francia, por allá. Pero el día de ayer nos estuvo contando algo que le estuvo sucediendo. Perdió su bolso, pues ya que él estuvo comprando algunas cositas, algunas cosas le estuvo comprando por allá. Pero una persona muy buena gente se lo guardó y pues hasta que él regresó se la dio. Amigos, la verdad es que el señor quien le entregó su bolso, él estuvo agradeciendo muchísimo y dice que se lo va a seguir agradeciendo cada que siempre lo vea porque hasta se veía bien preocupado, obviamente, pues por perder la bolsa, amigos. Qué mal, pero qué bueno que también lo haya recuperado y que esa persona, bien buena gente, se la estuvo devolviendo, amigos. Así que aquí les voy a estar dejando qué fue lo que nos estuvo contando. No, ¿saben lo que me pasó? Perdí mi bolsa, la dejé aquí resguardada. Aquí en un carrito la dejé ahí, se me olvidó, me fui. Y este señorón hizo la buena acción de la noche. La neta, hay gente buena todavía. Vamos a dar una recompensa, señor, porque sinceramente me dolió hasta la panza el saber que había perdido la bolsa. Me fui, duré como una hora, literal. Y vamos a dar palasco a la señora, neta. Ay, Diosito Santo, no. No sé cómo se me pudo pasar, dejar la bolsa en la carretilla. Neta, ay, Diosito Santo. Que hubiera perdido, tenía buen dinero en la bolsa y eso, y que lo hubiera perdido. No, no, no me explico, no me lo hubiera perdido de la tontera de mi cabeza olvidar este maletín. Lo bueno que todo bien, hay personas muy buenas y mi respeto es por ese señor. Hizo la buena acción del día, bueno, la del mes, la del año, no lo sé, pero mi respeto. No, y no saben lo más, lo más curioso de todo esto es de que el señor todavía me dice, no hay a base de dejarlo resguardado aquí en la tienda en Walmart, porque fue en Walmart donde también en una oficina me lo resguardaron y contaron el dinero y todo. Y me lo entregaron y me dijeron que contara, entonces, muy buena acción también de Walmart por parte de su oficina. Mil gracias, no solamente les agradecí ahí a ellos, pero el de la más buena acción fue el señor, porque él se lo encontró solo fácilmente. Hubiera agarrado sus cosas, se hubiera ido y pues hubiera salido de muchos apuros, porque era el señor que te ayudó a comandar el mandado. Entonces, no tengo palabras neta para agradecerle a ese señor y espero volvérmelo en cuenta y mínimo volverlo a recompensar, porque lo recompensó obviamente, pero mínimo volverle a decir gracias. ¿Por qué? Porque ese dinero yo lo ocupaba para muchas cosas y no me hubiera imaginado perderlo y pues no. Hola, bonito inicio de semana para todos. Pues aquí ando en las vueltas del día y sobre todo pues vengo a traer unas cositas aquí. Aquí hay el ato, uno de mis negocios y pues para toda la gente esa que no sabe, hace unos meses me hicieron un video donado y pues pueden escuchar. Y pues para toda la gente esa que no sabe, hace unos meses me hicieron un video del cual, bueno, una video, una canción el cual me la compuso mi amigo Octavio Cuadras. Y pues recibió hacerme ese corrido y pues sinceramente es algo que en lo personal pues me gustó, me gustó la canción, yo acepté, todo estuvo muy bien y pues para todos los que no saben, pues sí, si tengo un corrido, pues pueden escucharlo por todas las plataformas. Se llama El Solitario con el compositor Octavio Cuadras, así que pueden buscarlo, escucharlo y pues aquí andamos trabajando sobre todo y haciendo el labor del día. Y como vieron ahí, el Solitario estaba preocupado. Se imaginan, pues todos hasta se preocupan que le hubiera pasado eso de que se perdiera algo así. Él estuvo agradeciendo ahí al señor, hasta le dio una recompensa, amigos, que pues él se ve ya más relajado cuando encontró su bolso. Y también pues la persona que la verdad, qué bueno que hayan personas buenas aún. Así que te invito a comentar qué opinas al respecto de lo que nos estuvo contando por ahí el primo de Marquitos Toys. Nos vemos en el próximo video.